¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Viera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mis amores, el día de hoy voy a estar complaciéndolo una vez más, haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para el peso pluma. Hay unos rumores que dicen, pues que si es cierto que él tiene esa chica que cantó con él que ya tiene una novia, otros dicen, pues que ya se casó. Muchos de ustedes me han estado diciendo, Viera, ¿quién es la mamá o el papá? ¿Es cierto que es esta gran actriz? Mis amores, yo digo, ¿por qué no contarles a ustedes toda la verdad? Porque miren que yo me he estado soñando con él y yo dije, vamos a ver, ¿qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros? Vamos a ver. Amores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos al peso pluma y a los seguidores de él. Miren, mis amores, voy a estar, antes de comenzar, sacando unos que otros temas en cuestión de hacer unos salmos limpia y más ahora que vamos a terminar este año para ver, mis amores, qué nos preparará y cómo entraremos en el 2024. Yo sé que a ustedes les gusta. Viera, ¿por qué no hace la segunda parte de la limpia del huevo? Viera, ¿por qué no nos dice cómo hacer cierta, no brujería, ciertos amares, cositas así? Voy a estar trayendo uno que otro tema, algo muy diferente, mis amores. Yo sé que a ustedes les gusta. ¡Wow, mis amores! Las cartas me están diciendo, y esta brincó. ¡Oh, esto sí no me lo esperaba! ¡Wow! Esto sí es algo fuerte. Vamos a poner este mazo aquí. Las cartas me dicen que en estos momentos, en el presente, él ha estado en la boca de todo el mundo. Miren, el dinero, él, en lo que la cuestión de lo profesional va más para arriba, es el presente. Él está donde él quería estar. Que el mundo se entere, mírenlo aquí, mis amores, quién es él en verdad. Más sin embargo, ya sabemos todo lo que él ha pasado con las amenazas que por allá por Tijuana, que tuvo que cancelar. En estos momentos, la protección de él, y él cree mucho en él, igual, está de su lado. Él está viviendo, vuelvo y lo he dicho, los mejores momentos. Pero aquí hay algo que en primicia, hay, ustedes, yo creo que ustedes no se imaginan, mis amores, no se lo esperaban. Miren, Es cierto que él está sumamente, perdidamente enamorado de esta chiquita, de esta chaparrita, del pelo negro que cantó con él en uno de los premios, ¿no? Muy enamorado. Ahora, peso pluma, mi amor, mi corazón, si me estuvieras escuchando, yo te dijera. Mira, el sol, mire, brilla para ti. Aquí sale un embarazo. Vas a ser padre joven, mi corazón. Aquí sale que esta chiquita, si no se cuida, va a salir embarazada, te va a dar tu primer criatura. Sé que quieres un varoncito. Sé que sí. Pero no es lo que a veces, lo que uno quiera, después que te vengas sanito. Pero aquí, me sale como si fuera una beba. Y, pero me sale un bebecito. Porque tiene lo que es los caballos, un blanco y un negro. Bueno, bueno, que Dios te dé lo que te tenga que dar. Pero, sí vas a ser papá joven, mi corazón. Vieira, está la ama. Él se siente bien con ella. Hay días que él se siente derrumbado, como dice esta carta, pero ella lo levanta. Miren, derrumbado. Se siente como que hay días como que quiere tirar la toalla. Dice, no, pero espérate. Yo tengo que seguir. Tengo un público que me espera. Mira, yo voy para arriba. Pero miren, mis amores, ahí está ella dándole el frente. Y él muy enamorado. No siento que él se va a casar por los momentos. 2024 no veo boda. Aunque ella salga embarazada en un vecino en el 2024. No estoy diciendo que ella va a salir embarazada ya en el 2024. Pero, mis amores, sí me está saliendo que por los momentos yo no siento y no veo que haya boda por la iglesia. No lo siento así. Al contrario, las cartas me dicen que él tiene que tener mucho cuidado porque le viene una gran traición. Peso pluma, ten mucho cuidado con la persona que está en alrededor tuyo. Manager, los contratos, veo cancelaciones, no solamente de giras, pero cancel. Hay algo, contrato. Te va a perjudicar el día de mañana. Aquí hay algo. Vas a cambiar del manager más adelante en un futuro. No estoy diciendo que para 2024. Esto es una predicción para el peso pluma, mis amores, completita. Siento y veo que en un futuro él va a estar, como dice esta carta, agrandose la cabeza. Qué error cometí. Viene como algo mal manejo en un futuro. Veo un cambio de equipo. Yo sé que ustedes de mí siempre se recuerdan. Más sin embargo, también me dice, no siento que él se casa en el 2024, pero sí siento que él va a ser padre joven. Siento, hay un embarazo. Ahora, que la chica lo llegue a perder, mis amores, ya eso es otra cosa porque aquí me sale. Miren, miren, mis amores. El tres, tres espada en el corazón. Y viene como una guerra de pareja. Mira, aquí viene alguien. Se va a meter entre medio de ellos dos. El corazón roto. ¿Quién va a sufrir más ahí? Siento que es ella. Miren, ella va a decir, no es lo que yo esperaba. Eso pluma. Cualquiera que te ve calladito, pero eres un picarón. Así es de que la tentación es muy fuerte, mi amor. Pero muchas se van a estar acercando a ti. No es tanto por la belleza que tiene, que tanto es por esto, por la plata. Muchas quisieran estar con un hijo tuyo. Miren, miren, mis amores. Yo tengo que decirles la verdad porque es que yo siempre, siempre, siempre lo he hecho. Por más que el peso pluma diga, que le canta, que si la, que si el igual, que si los collares. Peso pluma, si tú me estuvieras escuchando, te voy a decir dos cosas. Tú crees en la santa muerte. Tienes la muerte doble. Crees en la calaca. Ella te ha dado todas manos llenas. Aquí hay un pacto muy fuerte en la religión, en lo que tú has hecho. Y no es un pacto de algo bueno. Aquí me sale oscuridad. Pero también tengo que decirte, 2024 vas a tener un atentado. Vas a sufrir un atentado. Tienes, lo estoy diciendo doble. Vas a tener y vas a sufrir. Un atentado. Vas a tener consecuencias. Tienes que estar, ojo, en qué carro te montas. No tomes agua ni nada, lo que te den. Cuídate mucho y si puedes, usa chaleco antibalas. Por un tiempo. Porque te la tienen jurada. Aquí me sale personas con la mano agarrada. Le pido a Dios que no te pase nada en 2024, 2025, 2026. Porque aquí me sale como un triunfo. De una persona que te quiere quitar del camino. Una persona del poder, que tiene dinero, que no está en nada bueno. Un pacto. Aquí está. La santa muerte te lo ha dado todo a manos llenas. Tú crees. Tú crees en todo esto. Pero también tienes la muerte muy de cerca. Otra vez te sale la calavera. Personas con las manos agarradas en la cabeza, llorando, una pérdida. En 2024 te viene algo. Vas a cancelar nuevamente. Tratas de donde vas a cantar. No cantar esas canciones tan fuertes. Porque ahí van a haber dos o tres personas. Que van a venir sacándote del camino. Como del escenario. Cuando esté cantando como de momento. Te veo una salida. Bueno, mis queridos amores. Esto ha sido todo para el peso pluma. Pero en primicia le voy a decir. No siento que Adela Noriega. Ni el señor de Sanina de Portadi. Sea su padre. Ni su madre. Así es de que eso es en primicia. Para nada. Ellos dos no son los padres del peso pluma. Al contrario. Él tiene pues su familia muy bien. Pero nada que ver con Adela Noriega. Ni tampoco con aquel señor. Y ustedes más adelante miran bien. Tuviste la razón. Si el video te gustó. Les invito a aquellas personas. Que aún no están suscritas. Que se suscriban a mi canal. También no te olvides. De regalarme pues el thumbs up. El like. Como digo yo. Para seguir haciendo estas clases de video. También no te olvides. De tocar la campanita. Para que te notifiquen. Que Dios Todopoderoso. Me lo lleve siempre a cada uno de ustedes. Para arriba. Nunca lo deje caer para abajo. Pero que Dios te multiplique. En salud. En éxito. Y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes. Me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.